¡Suscríbete al canal! Y si tú me preguntas qué tengo que hacer, yo quiero una igual, te voy a explicar Y cuando el móvil toque a tu puerta tum-tum, les muestras un empaque de aspirina para niños Y repites la frase del día, ¡es mi mochila! Es la mochila escolar de Alfa Super y aspirina para niños